Buenos días, doctor Amado. Buen día, Yerjan. Buen día, Francis y a Carolina, que están desde su casita, unidos a nosotros y a cada uno de ustedes. Hoy yo quiero compartir con ustedes el tema delicado de la parte de cómo sigue la moneda del dólar, cómo sigue también repercutiendo en el alza de los combustibles y cómo ha ido la inversión del gobierno en el Ministerio de Salud Pública ante esta pandemia. Pero antes yo quiero compartir la respuesta que le da el Partido Revolucionario Moderno al candidato oficialista con relación a lo que él grabó y le dijo al pueblo dominicano como que el PRM y el candidato Luis Abinader estaba guardado en la casa y que no hacía nada, que él iba a seguir ayudando. Ajá, vamos, vamos a esperar. Y que quiso venderse como, quiso venderse como víctima aprovechando esa acción del PRM para él ser el santo que ha salido a socorrer el pueblo dominicano y que lo están atacando al pobre Gonzalo. Así es, pero el mismo video de Gonzalo, el mismo video, dice que no se puede usar la figura en las donaciones. Él mismo lo dice y sin embargo está en los panes, en los salamis, en todo lo que él dice. Y es escrupuloso, Dios mío. Pero vamos a escuchar la respuesta con Orlando Jorge Mera, que da la respuesta. No está listo el video. Vamos a continuar con tu comentario. Cuando esté listo, te lo hacemos saber. Señores, este viernes volvió a subir el combustible. Cerca de cuatro pesos y pico subieron los diferentes combustibles que nosotros tenemos. Y eso repercute generalmente en toda la economía nacional. Los precios del petróleo están bajos. ¿Y a qué se debe este alza de combustible? Bueno, primero están los impuestos del gobierno. Si un galón de gasolina saliera gratis, si el petróleo tuviera cero peso, producir un galón de gasolina, traerlo aquí, que esté en Dominicana, costaría 100 pesos. Eso es solamente costos. Un galón de gasolina, costaría 66 pesos, si el petróleo tuviera acero, ¿verdad? Entonces, ahí hay que agregarle los costos que tiene realmente el barril del petróleo. Pero, a lo cierto está la alta carga impositiva que tienen los combustibles. Y está afectando a todo el pueblo dominicano. No somos países productores de petróleo, pero está afectando porque el combustible se usa en todo. En el transporte, en la manufactura, en la fábrica, en la energía, en todo. Entonces, tenemos alza en la factura eléctrica, una alza desmedida, fuera de lo normal. Y también, la misma alza que se está sosteniendo en los combustibles, no es para que estén a esos niveles. Hay una fuerza impositiva que al gobierno le interesa recaudar recursos, recaudar fondos. Vamos a una llamada, y cuando regresemos, entonces vamos a ver el video que tú quieras. Ok, ok. Adelante, buenos días. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amado. Buenos días. Inmaculada de este lado. Inmaculada. Buen día. ¿Cómo estás, Inmaculada? Bien, me gusta tu corbata. Significa poder. Gracias, gracias. Con respecto a la subida de lo combustible. Mira, es que estos comercios no están tan tan, mira. Ellos están utilizando a los González, o sea, regalando gas. Y el gas lo sube así en todos pesos. O sea, nosotros tenemos que pensar, analizar. Sí. Un llamado a la población para que piense cuando esté en esa urna. Que decida por el mejor. Sí. Por el mejor. Sí. Gracias, Inmaculada. Ese caso del gas propano, que es injustificada el alza. Los precios internacionales del gas propano han estado estables. Sin embargo, aquí se mueven también. El caso del alza del dólar. Pero más que el alza, que no aparece. Hay ciertas restricciones en las compras. Y hay también testimonios de personas que han ido a comprar, no 500 dólares, 200 dólares, 150 dólares, en los bancos. En los bancos. Y en algunos bancos no hay. Entonces, hay que comprarlo en el mercado negro. Algunos amigos que tienen que comprar, por ejemplo, vehículos o otros bienes y servicios en dólares. Tienen que irse a Santiago, tienen que irse a Santo Domingo buscando dólares en el mercado negro. A 60 por 1. Y a veces cuando están más apurados, algo más. Y todo esto repercute también en la economía del dominicano. Ahí está el alza que denuncia el sector comercio de los productos de primera necesidad. Alzas como las habichuelas, los arroz, las pastas, las salsas, los aceites. Y se debe a todo esto. Entonces, hemos tenido en este último mes, alza en el dólar de una manera desproporcionada. Ha salido ya que ha tocado niveles que estaban aquí en 1947. Niveles de hace más de 50 años. El alza del dólar. Niveles ya que sobrepasan a lo estimado, que era 55 por 1 de acuerdo al presupuesto 2020. Alza del dólar, alza del combustible, alza de los productos de primera necesidad, alza del gas propano, que es algo de primera necesidad, alza de las tarifas eléctricas. Es decir, cinco reglones, señores, que afectan directamente a la economía de cada dominicano. Por un lado, hay una dádiva y por otro lado se le saca. Por encima, mil veces, a lo que se le otorga. Yo quiero ya... El caso, por ejemplo, de la educación, de salud pública. En el mes de febrero, salud pública, que era un mes de política, en ese mes, en febrero, salud pública invirtió 7.299 millones de pesos. Quiero decirle que en los primeros cinco meses del año, salud pública solo ha invertido el 35% de los que tiene disponible. Hay, que es un 42% en los primeros cinco meses. Y hay un 7% que no lo ha invertido, incluso estando en pandemia. Y ha invertido durante estos meses de pandemia, en asuntos medicinales, productos de bioseguridad, materiales, hospitales, 1.776 millones de pesos en productos medicinales. Ha invertido el gobierno. Y en tecnología, en productos de tecnología, computadoras y cuestiones, software, cámaras y estos asuntos, televisores y todas estas cosas, ha invertido 7.227 millones en lo que va de mes, en lo que va de año. Entonces, esta desproporción de inversión me indica a mí la prioridad que tiene el gobierno. Vamos a escuchar la llamada. Vamos a ver la llamada. Vamos a ver quién está el teléfono. Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Sí, buenas. ¿Qué nos habla? De aquí del Brom, Falto. Hola, ¿cómo estás? Cuéntenos. Estamos bien, gracias a Dios. Yo quería decirle que ese programa pudieran ampliarle un poco más, porque es que es muy corto el programa. Un programa tan visto como es. ¿Qué tiempo dura ya en Estados Unidos? Gracias. Un momentito, para hacerle la pregunta a él, ¿qué tiempo dura ya en Estados Unidos el programa? Bueno, comienza a las 8 y termina a las 9. Y ya está terminando, porque ya faltan 5 minutos. Sí, lo que pasa es que está a través de Canal América, y en Canal América solamente tenemos una hora. Usted lo puede ver en vivo, completo, a través de telenor.com.do. Le explico, y si pudieran abrirle a la página, usted entra a telenor.com.do, o .com, busca la parte de canales, le da al canal 10, y ahí le va a salir el programa completo, que es de 3 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Ok. Sí, en telenor, telenor.com, usted entra ahí, a telenor.com, míralo ahí, estamos haciendo en vivo, la tecnología lo permite. Usted va ahí, entra a la página, se va donde dice canales, míralo ahí, incluso ahí le aparecen todos los canales. Los cuadritos mameis. Los cuadritos mameis que están ahí, usted busca el canal 10, e inmediatamente le va a aparecer ahí en el programa. En vivo. En vivo, totalmente, solamente con un retraso de unos 10, 15 segundos, aproximadamente, así, sí, un delay. Un delay, ¿qué? Ok, muchísimas gracias, y un saludo especial para todos. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Y con él le damos saludos a todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido, que tenía mucho que no lo decía más. Así es, así es. Bien, yo quiero ya, para agotar mis minutos que quedan, que son ya pocos, Denise y Elian, poner la respuesta del PRM a Orlando Jorge Mera, expresando esa respuesta hacia Gonzalo Castillo. Escuchémoslos. Si ya está molesto. No se puede hacer el bien haciéndolo malo. El candidato oficialista empaca con su marca las ayudas con la clara intención de dar para recibir. La Constitución y las leyes son las que indican la ilegalidad de sus acciones, y es la Junta Central Electoral, no nuestro partido, la que debe impedírselo. Señor Gonzalo Castillo, usted puede seguir ayudando dentro del marco de la ley, porque también nosotros lo hacemos. Lo que no puede hacer es seguir sin responder las preguntas de la gente. Responda sobre los 2.100 millones de pesos prestados por el Banco de Reservas a Elidosa. Responda sobre cómo una empresa que movió 7 pasajeros por día en los últimos 4 años, ahora puede comprar una costosa flotilla de aviones. Responda sobre los cientos de millones prestados por el Banco de Reservas para comprar y desarrollar el proyecto Perla del Sur. Responda sobre el crecimiento exponencial de su patrimonio después de ser ministro de Obras Públicas. Nuestro partido y todo el pueblo dominicano esperamos que en su próximo discurso o entrevista usted se digne a darnos estas respuestas, porque su silencio es la más grave acusación. Todas estas violaciones vulneran la legitimidad y el estricto apego a la legalidad en que deben discurrir todas y cada una de las acciones que deben caracterizar las campañas electorales. No lo vamos a permitir. Gracias por el video. Antes de tú continuar, Fulvio, vamos a una llamada que tenemos. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Hola Manolo Gerardino. Manolo Gerardino. Hola Manolo. ¿Cómo tú estás, Manolo? Espero que Dios esté con ustedes ahí. Igual con tu familia y contigo, Manolo. Mira por qué a mí no me gusta la política de este país, le tengo asco. Porque ese señor que está hablando ahí, su papá fue condenado a 20 años de cárcel por ladrón, asesino. Oye, ese es el papá de ese, fue el asesino más grande a Sagá que tuvo la responsabilidad. Salvador José Blanco. Y con 20 años arriba, oye, lo insultó Hipólito Mejín a él. Oye bien, ustedes saben eso, ¿verdad? Aquí hubo más de 3.000 muertos en abril de 84, oye bien. Niño, mujer embarazada, anciano, y ese era el papá de ese que está hablando. 3.000 muertos, no, no, no. Fueron siete y pico. Entonces, él arrastra lo del papá. No, no, es verdad. Ahí estoy de acuerdo con Fulvio. Bueno. No podemos a él indicarle los errores del papá. Y después dijo Balaguer que fue un error hacerlo. Es lo mismo que se intentó aquí hacer con el nieto de Trujillo. Una cosa fue Trujillo, otra cosa es el nieto. Mientras tanto, Manolo, tenemos combustible más caro, gas más caro, energía eléctrica más cara, tenemos dólar más caro, y la prioridad del gobierno es seguir destruyendo la producción nacional. Muchísimas gracias. Ay, gracias a Fulvio por su comentario. Y a propósito de lo que dice Fulvio, yo estoy de acuerdo con el PRM en algunos aspectos. Yo trato de ser coherente, Erick, ¿verdad? O sea, el hecho de que Gonzalo ande en la noche en el toque de quedas repartiendo ayuda, también debe permitírsele al PRM. Es lo justo. No creo que el PRM pueda parar la fumigación que está haciendo el idosa, por cuanto es una compañía privada y lo puede hacer. Tampoco se le puede prohibir a Gonzalo que le ponga su cara al pan y al salami, porque con su cuarto, lo que no puede utilizar es el dinero del Estado, ¿verdad? Para eso. Ay, es con su cuarto. Claro, porque se supone que hay una campaña, y aquí quiero ser, Erick, que es una llamadita. Sí, es una llamadita. Bueno, seguimos más adelante. Vamos a ver qué nos dice el amigo o amiga televidente que está al teléfono. Buenos días. Buenos días, una maestra que le habla. Ay, buenos días, maestra. ¿Quién nos habla? María Esther Paulino. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cuéntenos. Todo lo que dice el gobierno, nada es cierto, o por lo menos el 98% de lo que dice es cierto. Por ejemplo, yo soy maestra, y han dicho el gobierno que pasen los muchachos. Pero qué hace el gobierno que nos pide evidencia de todo lo que estamos haciendo, sin darnos internet, sin darnos computadora, sin darnos nada. Nosotros, con lo que podemos hacer, lo hacemos, con los estudiantes. Y un centro educativo que ellos inauguraron allá en Vistar, en Vistar Valle, centro de Semaní. Pasó un año entero, y los muchachos nos fueron. ¿Y dónde están los profesores dispersados, ganándose el dinero así como yo pueda? No, culpa de los maestros. Culpa del presidente y de ese ministro. Que pinta una cosa y realmente es otra. Entonces, hay que evaluarnos. Habemos gente pensante. Ya nosotros no nos van a engañar con pancitos, con cositas, y ni tampoco con empleo. Tenemos que tener una lógica en la cabeza. Ya nosotros tenemos que hacer un cambio. Y si Luis no da la talla, pues entonces seguimos para adelante. Pero Gonzalo está demostrado que no puede ser presidente. Porque Jesús no coordina sus palabras. No sabe cómo expresarse en una sociedad que es pensante. Hay personas que no son pensantes, pero sabemos muchas que sí criticamos los discursos del señor Gonzalo. Además, esa ayuda no debería ser Gonzalo que la dé, sino Danilo, que es el presidente. Bueno, ahí está. Gracias a la profesora por sus palabras. Ahí está. Bien. Eso son los puntos de vista. Sí, tenemos que Juan José Jiménez nos escribe, nos manda una foto. No entiendo la foto, Juan José. Y dice que Leonel, la ficha del tranque, ya se lo ha demostrado a todo el partido, ahora sigue la segunda parte de la presidencia de la República. Tenemos una llamadita aquí en el celular, muchachos. Ok, adelante. Vamos a recibirla. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? Adelante. Sí, querida. Buenos días, Julio. Buenos días. Buen día, buen día. Yayan, buenos días. Buenos días. Buenos días. José Amado Rosa y la bella Carolina se encuentran por ahí. Sí, está en su casa en este momento. Sí, sí, sí. Quiero decirle a todos ustedes que ese señor que estaba hablando aquí antes de la profesora, ese señor lo que es, lo que es, lo que es un tipo irresponsable, ese tipo no sabe de historia. ¿Pero quién, quién? Manolo de Rodríguez. El que habló, el que habló ahí antes de la profesora. Ah, ok, pero yo le voy a pedir, caballero, caballero, escúcheme, yo le voy a pedir que se dirija a él con respeto. Creo que la palabra tipo es denotativa, ¿verdad? Sí, pero eso es lo que se merece, porque él se expresó con mucho irrespeto ahí a doctor José Amado Jorge Blanco. No, pero usted no haga lo mismo. Eso es lo que es un irrespetuoso. Ahí sí, le compro eso, que usted diga que es irrespetuoso, pero siempre vamos a tratar de tratarnos. No, pero yo quiero contestarle a él. Adelante. Ajá, pues sí, entonces, Jorge Blanco fue uno de los mejores presidentes que tuvo este país. Lo que pasó fue que tuvo una persecución demasiado política con Balaguer y el PLD, que se tiraron a la calle por una roca, lo subió de 40 centavos, lo subió a 45 centavos. Le hicieron un boicón, la gente del PLD, y los reformistas, a la cabeza con Balaguer. Y le hicieron la vida imposible a Jorge Blanco. Lo tumbaron del poder Balaguer y después lo metió preso. El que tenía que estar preso era Balaguer, porque Balaguer se hizo muchas cosas mal en este país. Jorge Blanco no hizo nada. Jorge Blanco hizo un gran gobierno en este país. No, eso no es verdad. Lo que pasa es que se le fue de las manos eso, pero por eso no tenía Balaguer que tomen a 90 años de prisión y posteriormente murió su esposa Toyacela. Jorge Blanco es un hombre muy serio, más serio que él, porque Jorge Blanco, él dice la verdad. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, amigo. Es tu opinión y se la respetamos, pero la historia dice todo lo contrario de lo que él dice. Así es. Vamos a escuchar una llamada que tenemos arriba. Adelante, buenos días. Está caliente. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Nosotros aprovechamos el espacio de ustedes, que yo sé que va tan desvisto. ¿Quién habla es Rafael Díaz? Hola, Juan Bo. Juan Bo, ¿cómo tú estás? Juan Bo, ya no hay persecución contra ti. Bueno, lo primero que quiero es que le doy gracias a Dios por todo. A veces, donde Dios te pone, Rubio, es para ir cometido, para algún objetivo que tiene la vida. Y siempre se aprende, siempre se aprende. Lo que queremos agradecer es el respaldo que recibimos del pueblo de San Francisco, de las instituciones, y ya totalmente recuperado. Tenemos más de una semana que ya, gracias a Dios, no estamos en el centro de Aguayo, y que podemos ya, si se quiere, realizar nuestras actividades normales. Sin embargo, el doctor Rosa, más atrás, hacía un comentario. El cual nosotros, Yeyán, y digo Yeyán porque creo que tú vas a poder recordar, cuando nosotros hablamos en este mismo programa de la peligrosidad de las pruebas rápidas. Sí, sí. ¿Por qué? Personas que van, que fue el caso mío, yo salí negativo con las pruebas rápidas. Sin embargo, en las PCR salí positivo. Y cuando tú sales negativo, que son las mismas autoridades que te las están realizando, que tú vas a tu casa y compartes con tu familia y los amigos, te constituyen una peligrosidad. Y también, cuando tú sales falso positivo, que siendo tú negativo, sales positivo, y vas y compras todos los medicamentos, te agiles, te creas un trastorno. Es algo que tienes que seguir, Néstor, porque el Estado está realizando grandes inversiones. Entonces, si saben que no sirven, la prueba rápida. ¿Para qué la hacen, verdad? Porque eso le cuesta al Estado bastante dinero. Y otra cosa ya para finalizar. Me gustaría, Yeyán, que tú eres muy acucioso, ¿cuál es la finalidad? Aunque las autoridades que regentean el centro de confinamiento de Aguayo, hay que decir que se preocupan bastante. Desde el Padre Isá, la Guardia hace un gran esfuerzo, los médicos, un trabajo que Dios se los va a recompensar. Sin embargo, no tienen la respuesta, en algunos casos, para justificar qué hace abierto ese centro con dos o tres pacientes de San Francisco de Macorís cuando en la ciudad hay alrededor de 800. Esa es la gran pregunta que yo me hago. Pero sobre todo, Yeyán, vamos a hablar como usted tiene un equipo de investigación. ¿Quiénes suplen? ¿Quiénes suplen diariamente los alimentos? Antes, ¿quiénes los tenían? ¿Y por qué le quitaron el contrato cuando era una comida buena? ¿Por qué le quitaron el contrato a esa persona? ¿Y quiénes hoy, en la actualidad, están supliendo el centro de los Aguayo? Te pasamos un feliz día. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a levantar eso. Teníamos una llamada aquí en este teléfono. Sí, sí, la déjame ver. La tenemos. Sí, la tenemos aquí en el celular. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Sí, bueno. Adelante. Yo le estoy llamando para referirme a lo que me ha hablado de la iglesia. Que la iglesia abriera en el domingo. Que no abrieron el domingo. Yo participé de una tradición el miércoles. Y el sacerdote dijo, mirá decir, ¿cuántas misas más esta semana? Yo le estoy llamando para referirme a lo que me ha hablado de la iglesia. Yo le estoy llamando para referirme a lo que me ha hablado de la iglesia. Yo le estoy llamando para referirme a lo que me ha hablado de la iglesia. Yo le estoy llamando para referirme a lo que me ha hablado de la iglesia. Yo le estoy llamando para referirme a lo que me ha hablado de la iglesia. Gracias.